nos habían preguntado sobre las cuentas del estado y más bien cuáles son los ingresos hoy vamos a ver una de las más controversiales el banco del pacífico y por qué se habla tanto de privatización o concesión uno de los casos más escuchados fue la venta de este banco y es que el gobierno de Lenín Moreno el innombrable tenía previsto vender las acciones de este banco pero ya estamos en un nuevo gobierno así que hoy en la billetera de bn te vamos a presentar cómo se encuentra este proceso qué pasó en el camino y qué dice el nuevo gobierno sobre este banco primero debes saber que el banco del pacífico es una institución que funciona con capital privado pero que está en manos públicas ya que el dinero de los depositantes son de personas naturales y se rige por las mismas funciones y obligaciones que otros bancos pero el 51 por ciento de las acciones pertenecen a la corporación financiera nacional cfn la misma que figura como dueña desde el 2011 sin embargo el banco del pacífico pasó a menos públicas en la crisis del 99 y este fue el momento más crítico de su historia ya que estuvo al borde de la quiebra aún así tuvo una recuperación en tiempo récord y para agosto de este año el banco cuenta con 6 mil 821 millones de dólares en activos y en la última década el banco pasó a ser del tercer al segundo banco más grande del país y con grandes rendimientos asimismo desde el gobierno de correa esta institución financiera fue usada como una herramienta de política económica ya que el gobierno tiene la obligación de promover el ahorro y brindar fuentes de inversión entonces qué mejor que tener donde ahorrar y que se pueda colocar créditos focalizados ese fue el caso de los créditos educativos pero bueno todo eso es muy discutible para la situación actual entonces si todo iba bien para el banco porque se inició su venta como es conocido desde el gobierno de rafael correa necesitábamos dinero y qué mejor manera de conseguirlo que monetizando los activos del estado entre ellos uno de los más rentables el banco del pacífico luego llegó el gobierno de moreno y la decisión se tomó fue así que la misma cfn en julio del 2019 anunció la venta de estas acciones y que el proceso sería de carácter reservado o sea que no se podía tener acceso a quién lo compraría y a cuánto todo esto apegado a la normativa de la protección de información que duraría 15 años aunque según dijeron sólo se aplicaría durante la negociación y valoración del banco luego de ello la información sería pública y esto era parte de la estrategia que beneficiaría al estado con sus compradores la valoración del banco empezó en noviembre del 2019 y se esperaba que termine para enero del 2020 recuerden que por el tamaño de los activos el banco del pacífico es el segundo más grande del país el primero es el banco del pichincha pero esa es otra historia su proceso de venta tendría dos etapas la valoración y su comercialización la primera está más avanzada el ministerio de finanzas espera el informe final de la valoración que realiza bank of américa en el 2020 el estado tenía planeado monetizar tres activos para poder conseguir 2 mil millones de dólares ya que hacían falta para completar el presupuesto de ese año entre esas se decidió la concesión de la central hidroeléctrica sopladora para conseguir 963 millones de dólares la concesión de la corporación nacional de telecomunicaciones cnt por 400 millones y la venta del banco del pacífico por 800 millones aproximadamente y este plan también formaba parte de los acuerdos que se llegó con el fmi en el 2019 de hecho en esta ocasión fue así como se decidió que los activos del estado permanezcan bajo la propiedad pública pero que los derechos de concesión sean otorgados a socios privados pero si revisamos más atrás el fondo ha recomendado la venta de este banco desde el 2003 donde se dispuso la venta de este activo en una carta de intenciones de aquella época al final ni las concesiones de la central hidroeléctrica y cnt ni la venta del banco del pacífico se concretó en el 2020 por todo el impacto de la pandemia y los trámites legales que terminaron por volverse un impedimento además para noviembre del 2020 la asamblea nacional solicitó la suspensión de esta venta hasta que no se desclasifique la información de todo el proceso resolución que no era obligatorio para que el ejecutivo lo cumpla no una pandemia no es el mejor momento para andar vendiendo bancos no no es el momento y tampoco es que eso va a solucionar los problemas fiscales ya imaginemos como le decía yo que se venden 100 millones de dólares de este banco que me parecería un montón de plata frente a un hueco de 4 mil millones de dólares que tiene el gobierno ahora si lo que te preguntas es cuánto mismo podría obtener el estado por todos sus activos tenemos que según un estudio realizado por el banco interamericano de desarrollo bid ecuador podría obtener unos 6 mil 500 millones de dólares sólo por operaciones de concesión aquí se incluyen las proyecciones de las hidroeléctricas proyectos viales y los inmobiliarios bueno volvamos desde el inicio del gobierno de guillermo lazo se ha recalcado la intención para vender el banco del pacífico enfatizando en que existirán condicionamientos para que sea un banco internacional el que lo adquiere y que esto permitirá que exista más competencia dentro de la banca ecuatoriana por otro lado andrés chiriboga señala en el observatorio de la dolarización que las razones para vender el banco se pueden reducir en tres argumentos el primero la promulgación de lo que es privado se debe separar de lo público y la no intervención del estado el segundo la urgencia del estado por conseguir financiamiento a corto plazo dejando de lado los réditos a largo plazo y el tercero el conflicto de intereses que existe detrás de esta venta tanto para el sector público pero especialmente para el sector privado porque según algunos análisis esto sólo generaría una concentración del poder financiero guillermo lazo ha dejado súper claro la eficiencia que tiene el sector privado y porque ciertos activos se deberían transferir hacia este sector y aunque las metas de privatización y concesión ya no son tan ambiciosas se van a llevar a cabo por ejemplo en las últimas noticias se ha anunciado que cnt no va a ser concesionado pero se venderá parte de su infraestructura fue así como se puso a la venta las torres de cnt y está en discusión la venta de algunos inmuebles un proceso de venta cuando se ha iniciado de hecho todavía no existe vuelvo y recalco la orden o la disposición de que inicie el proceso de venta en resumen el banco del pacífico ha llegado a ser un banco súper eficiente en cuanto a sus rendimientos financieros y ha cumplido todas sus obligaciones con los depositantes además ha tenido un alto crecimiento durante los últimos años la discusión se desarrolla en cuanto a cómo es más útil esta institución si obteniendo los recursos en este momento dada una concesión o venta o mediante su rendimiento a largo plazo y que al mismo tiempo sea una herramienta que sirva para llevar a cabo las políticas económicas ¿cuál crees tú que sería la mejor opción? ¿cuál crees tú que serían las consecuencias de vender el segundo banco más grande del ecuador para el sector financiero y para la economía? ¿y tú qué piensas acerca de la privatización y la concesión de los activos del estado? la respuesta déjala en la caja de los comentarios y no te olvides de darle like, compartir y suscribirte a este canal y gracias a UsaReusa por el outfit del día de hoy para mayor información sobre nuestros productos y UsaReusa míralo en la descripción de este vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!